Tres meses más de prisión preventiva, dictó el juzgado penal de Cotobrus a un hombre de apellido Palma por el delito de femicidio en perjuicio de una mujer de apellido Sánchez. Los hechos ocurrieron en agosto de 2019 en la zona de Agua Buena de Cotobrus, en la casa de la pareja. Se presume que el hombre empezó a discutir con la ofendida y, al parecer, tomó un arma blanca para herirla mortalmente. Durante la presunta actuación del imputado se encontraban tres personas menores de edad, hijos de la víctima. Tras lo sucedido, Palma confesó lo que había ocurrido, por lo que fue detenido por oficiales de la Fuerza Pública.